Música Música . uh 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 Sufadar como sayungan Durkata oraya que sozante Arduna tegan thongan lena Más de un cantos, de un baje de sawas Mamá el ahío, es, mamá el ahío, es, mamá el ahío, es, mamá el ahío, mamá el ahío, mamá el ahío O la papá y yo acá, mamá el ahío, es Se coxenera pala la panera Se pira que me esvallan en sangre No se te vio saber ¿Qué es el saber? ¿Qué es el saber? ¿Qué es el saber? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!